El río chica bien, la viento con el cristal, y le pus un ventanel, y a los animales de los centros y su ventanel. La viento con el cristal, y le pus un ventanel, y a los animales de los centros y su ventanel. Con la sierra, el trono, la caralla, la corredora, la tía, el burrito, el elefante y el león. La mamita y el petal, el morriso, la cubana, la tía, el palo, el sol, la paloma y el salón. La mamita y el petal, el morriso, la cubana,